¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 7 de Maoujo de Oyasumi. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 57 segundos. Quiero que tengan en cuenta, como siempre, el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Tengan en cuenta lo que les dejo escrito allí y el hecho de que los subtítulos sueltos que pongo en estas reacciones van a ser en español si los encuentro y si no en inglés. Posdata para los que no sepan. Solo puedo extraer subtítulos de un archivo mkb, no un mp4, por ende. Aún si me decís, Toto tal página lo tiene en español, pero si es un mp4 no puedo hacer nada al respecto. Así que gente, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Sinconícense conmigo. Los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que es unirse debajo de este video. Entre otras cosas podrán obtener acceso temprano a videoreacciones de animes que esté siguiendo fuera de temporada. Tres o cuatro días antes de su publicación. Así que estamos comenzando en tres. Dos. Uno. Y. Play. Gente, si les gusta el video que están viendo, por favor no olviden apoyarlo con su like. Realmente apreciaría que lo tengan en cuenta. ¿Por qué estamos teniendo este intro de nuevo? Parece una recapitulación de momento. ¿Por qué estamos teniendo este intro de nuevo? ¿Home? ¡Home! Un demonio se llevó a la princesa. Oh, una nota. Ok, extorsión de parte de su propio tipo, de su propia especie. ¿Qué me veo venir? ¿Que la persona que la secuestró la devuelva porque no se la aguanta más por todo el desmadre que hace? ¿O que la princesa, como siempre, encuentre su camino de vuelta? Todaware no jime, mao no shiro no nakade, nemu utemas. Yo también tengo sueño. ¿Qué lugar de porquería? ¿Qué lugar de porquería? ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué lugar de porquería? Oh, Dios mío, este sello. Es el del cantante de los Jing'an Crimson, definitivamente. Está lleno de basura esta celda. No es nada nuevo. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Peor que lo que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Es lo que 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 es. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Es que no te das cuenta, men? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? Oh, Dios. Este jadez es inútil. ¿Te puedes dar cuenta solo por el hecho de que... ni cuenta se diga eso? Oh, ok. Bueno, mejor que lo que tenías antes, seguro. Pero ten en cuenta que con esa capa se habrá apoyado más de un lugar. No creo. ¿En qué momento volverá el castillo original? Va, al otro. Pero... Pero... Oh, ¿en serio? ¿En serio? No. 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 Es lo normal ¿Quién es este demonio en particular? ¿Será porque es su elemento? Ok Oh Podrían llevarse muy bien Unigaita shimasu Hmm Oh 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 my god, eso tiene que ser un gif Es hermoso A lo que es que hay aquí oh 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 No hace falta que nos sigan aclarando que es la prisionera, ¿no? Necesito un plushy de los Debiakumas. Oh, se va esquivando. Pero debe ser remolesto. ¿Cómo envidio dicha facilidad para dormirse? Reitero eso. Porque yo no podría dormir tan en movimiento. ¿Cómo envidio dicha facilidad para dormirse? Oh, ¿dónde estás? Pero hay buena ropa. No, no, no. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. O lo va a usar de almohada, seriamente. O tal vez no. Oh, casi tiro el micrófono. Oh, Dios mío. 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 Oh, Dios mío.